Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, yo estoy muy emocionado y muy honrado porque nos visita esta noche el exalcalde de Miami, un político muy brillante, muy carismático, Alex Penelas. Un aplauso para él. Bienvenido, bienvenido. Un placer, un gran placer. No, no, el placer es todo mío, es todo nuestro de recibirte aquí en el canal. A ver, ¿por dónde comienzo? Hablemos del gobierno de Trump, ¿te parece? ¿Cómo no? ¿Lo has conocido personalmente al presidente? Mucho antes que fuera presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo lo conociste? Lo conocí, yo estaba en gira de una campaña en Nueva York, en gira de recaudación de fondos, y me lo presentaron como alguien que posiblemente pudiera apoyar mi candidatura. Nunca lo hizo, sin embargo, fue bien interesante. Fui a las oficinas de él, de Trump Tower, fue una reunión que creo que no duró ni tres minutos. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan breve? Hombre extremadamente ocupado, ocupado, asistente a todo alrededor. Sí. En ese momento, no, hablándole de temas de negocio. Principalmente estaba en función de hombre de negocio. Pero sin embargo, fue bien interesante. Después, Jaime, como alcalde, invitan a mi esposa a que sea jueza en los shows que él daba de... ¿The Apprentice? No, los pageants de... Ah, de Miss Universo. Miss Florida, creo, con Miss Universo. Y mi esposa era jueza, y yo fui, aunque el alcalde, yo era alcalde en ese momento, fui acompañando a mi esposa. Claro, claro. Y él era el presentador de... Del concurso de belleza. Del concurso. Era el dueño, en realidad, más que el presentador. Y lo conocí, muy amable. Fue amable contigo. Fue súper amable, tomó su tiempo, le doy las gracias a mi esposa, nos tomamos fotos juntos, etc. Pero no contribuyó económicamente a tu campaña. No lo hizo, no. Pudo haber sido más amable. Completamente. Bueno, dicho eso, ¿has jugado golf con él? No he jugado golf con él. No. ¿Le ganarías un partido de golf? Yo creo que sí, le ganaría. Yo también creo. Yo también. Tú eres un buen golfista. Aunque nunca ha jugado. Bueno, y en aquella elección tremenda, ¿no? De noviembre de 2016, ¿cómo pasa el tiempo, no? Han pasado más de dos años. Entre la señora Clinton y el señor Trump, ¿tú por quién votaste, si acaso? No, no. Yo voté, siempre he votado. Yo soy demócrata de la parte central, ¿no? Sí. No soy ni derechista ni izquierdista, ¿no? Pero no eres de Bernie Sanders tampoco. No, definitivamente no soy de Bernie Sanders. Menos mal, menos mal. Soy un poco más liberal en mi política social, pero más conservador, ¿no? En temas fiscales. Yo apoyé a la señora Clinton, creía que era la opción indicada en ese momento. Y como a muchos de nosotros nos sorprendió, ¿no? La forma en que ganó el señor Trump. El presidente. ¿Te dolió? ¿Te preocupó? ¿Te deprimiste aquella noche? ¿Pensaste que el destino de este gran país estaba de pronto ensombrecido? ¿O amenazado? Sí, sí, sí. Las tres cosas. ¿Te preocupó mucho? Me preocupó. Me preocupó la elección. Mira, nosotros, aunque estemos de acuerdo o no con la política de nuestro primer mandatario, aunque a lo mejor seamos del mismo partido o no, a lo mejor no lo apoyamos, pero siempre hemos esperado cierto nivel de comportamiento por parte del jefe político de este país. Y eso me preocupó mucho, la forma que llevó la campaña, las cosas que dijo, la forma en que ofendía a algunas personas. Sí, sí. Lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Sin embargo, yo creo que fue tan alto el nivel de frustración que existió en ese momento por parte de la política colectiva de este país, donde ya no le creían a miembros de ninguno de los partidos. Trump pudo haber sido demócrata, pudo haber sido independiente y en noviembre del 2016 iba a ganar la presidencia de los Estados Unidos. De acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, él recogió bien esa frustración que tú describiste. Completamente. Del 0 al 10, ¿cuánto le pones al presidente? Yo le pongo un 5, yo creo que algunas cosas la ha hecho bien. ¿Qué ha hecho bien, por ejemplo? La economía anda bien. La economía empezó a mejorarse, Jaime sabemos. Con Obama en marzo del 9, ¿no? De 2009. Bueno, en el 2009 empieza el debacle de la recesión. Obama entra, hace ciertas reformas, y a la salida de Obama, ya en el 2014-15, vimos que la economía estaba mejorando. Sí, sí, sí. Pero la peor recesión fue el segundo semestre de 2008. La bolsa, créeme porque yo tengo un ojo en la bolsa, empieza a subir desde marzo-abril de 2009. Correcto. Y desde entonces no ha dejado de subir. No ha dejado de subir. Un periodo de expansión alcista como casi nunca en la historia. Hay gente que dice que la economía va bien no gracias a Trump, sino a pesar de Trump. ¿Qué crees tú? Bueno, primero con relación a la bolsa, no todos miramos la recuperación o no de la economía basada en la bolsa. ¿Cómo la miras tú? ¿Empleo? Bueno, yo la veía como alguien que ha estado, ¿no? A través de todos estos años en el giro de los bienes raíces. Yo lo veía como cuando se empezó a recuperar los bienes raíces, realmente no fue hasta el año 13 o 14. Ok, ok. Entonces yo lo miré de ese punto de vista, ¿no? Los empleos, otra forma de marcar o no la mejoría de la economía. Y vimos ya la salida de Obama como el mercado de empleo estaba creciendo significantemente y ha seguido bajo el señor Trump. Pero indiscutiblemente ya llevamos dos años de la presidencia de Trump y él ha podido mantener esa mejoría y creo que hay que darle crédito en ese sentido. ¿Qué es lo peor que ha hecho el presidente? Bueno, yo creo que lo peor que ha hecho es este ataque casi imparable contra la clase inmigratoria de este país. Es algo que me preocupa. Sobre todo a un hijo de padres cubanos, quien contribuyeron incansablemente para no solo mejorar el estado de su familia, sino contribuyeron a que Miami sea lo que hoy es. Y realmente eso me preocupa y creo que es como que le está dando leña al fuego de ese grupo que lo apoya a él incondicionalmente. Sí, entiendo tu punto y comprendo que tu opinión está enriquecida por tu buen corazón, por tu compasión. Es decir, que tú sufres el drama de esos inmigrantes pobres. Ahora bien, ¿no es cierto, Alex, que el presidente Trump obtuvo un mandato? La gente que votó por él le dio un mandato. Fue un contrato moral precisamente para que impidiera el flujo de inmigración irregular. Claro, él prometió un muro que no ha construido todavía, pero al menos la gente que votó por él esperaba eso de él, ¿no? Que frenara la inmigración indocumentada. Jaime, decir lo que no me gusta de él no quita lo que tú estás diciendo. Yo estoy completa. Él está cumpliendo sus promesas. Yo le digo a la gente cuando me dicen, bueno, pero eso fue lo que prometió. A lo mejor a mí no me gusta, a lo mejor a ti no te gusta, pero él está haciendo exactamente lo que él prometió. Pero los jueces que está poniendo en las cortes, no solo la Corte Suprema, pero en las otras cortes federales son jueces que van a seguir ese patrón con relación a la migración. Pero no me deja de preocupar. Comprendo. Te confieso que yo a veces me encuentro confundido frente a ese tema y te transmito mi confusión. Porque uno, por ejemplo, viaja a Europa, ¿no? Recuerda que la señora Merkel, que es una estadista, en su día dijo, vengan todos los sirios. Había una guerra civil atroce en Siria. Vengan los sirios, los afganos, los iraquíes. Absorbió a un millón de refugiados en un año y luego tuvo que empezar a cerrar las puertas. Es decir, casi todos los países serios, civilizados de Europa, no se pueden permitir el lujo de decir, vengan todos, bienvenidos todos. Y nosotros tampoco. O sea, yo soy de los que creo que tienen que existir reglas de migración y la tenemos que seguir. Dicho eso, si tú eres un inmigrante que a lo mejor ha estado aquí 20 años, que por circunstancias de la vida no has podido legalizar tu estadía, pero has contribuido positivamente, debe haber un camino, debe haber una forma de legalizar... ...al que ya está aquí y no ha cometido delitos y trabaja honradamente. Exactamente. Y aún más allá que eso, empeñarse también en los hijos de esa persona, como ha pasado bajo esta administración. Estoy de acuerdo en eso. Eso para mí es preocupante. Pero ¿qué hacemos con las caravanas migratorias? Tú ves que salen 2, 3 mil individuos desde Honduras, San Pedro Sula. El argumento de ellos es razonable. Dicen, si me quedo en mi país, me matan. Exactamente. No tengo futuro. Ahora, ¿los recogemos a todos? ¿Los dejamos entrar? No importa si la caravana es de 10 personas o 10 mil personas. Hay reglas, hay reglas. Hay reglas. Si ese individuo o esos individuos llegan a una frontera de los Estados Unidos y tienen una causa, una justificación legal para entrar a este país, el principio es lo que tiene que prevalecer en ese momento. No me importa si son 10 o son 10 mil. Y si piden asilo, hay que darles una entrevista y hay que escucharlos. Exactamente. Esas son las reglas de este país. O sea, no decir simplemente porque es caravana hay que rechazar la entrada. No, hay que darle la oportunidad que ellos presenten los hechos. Estoy de acuerdo. Además, yo creo en el individuo, no creo en la multitud o en lo colectivo. Caso por caso. En el principio. Creemos en el principio. En el principio. Caso por caso. Exactamente. Ahora, ¿eso supondría tener muchos más agentes migratorios que entrevisten a los peticionarios de asilos? ¿Cómo no? Lo hicimos aquí en los 80 con el Mariel. Se puede. Los recursos federales tuvieron que reconocer que había una situación específica en la ciudad de Miami y lo hicieron. Sí. Sin embargo, el presidente Trump no ha podido construir su muro. No le dan el dinero que él pide. ¿Crees que lo va a construir? Porque ya estamos a 2019. En verano del próximo año vamos a estar en medio de la campaña. O sea, ¿crees que va a construir el bendito muro o va a quedar en promesa? Lo ha construido un pedazo, un pedazo insignificante, con una Cámara en el Congreso controlada por demócratas. Creo que va a ser extremadamente difícil, pero tampoco lo logró cuando la Cámara estaba en manos de los republicanos. Recuerden que en los primeros dos años del presidente, el Senado y la Cámara estaban en manos de los republicanos. Tampoco lo pudieron, lo pudo lograr. O sea, creo que le va a ser muy difícil. Bueno, entonces ha dicho, apruebas el manejo económico, desapruebas el manejo de la inmigración indocumentada o ilegal, ¿no? Hay gente y gente que yo admiro. Por ejemplo, Jorge Ramos. Para mí Jorge Ramos es un periodista excepcional. Correcto. Y Jorge se sienta ahí donde estás tú sentado y dice, el presidente Trump es un racista. ¿Tú dirías lo mismo? Bueno, es muy difícil, ¿no? Ponerle ese tipo de etiqueta a un individuo. Ahora de que sus acciones, la forma que ha hablado a lo mejor incorrectamente o por error en algunas ocasiones, se presta, ¿no? Comprendo. A pensar de que tiene algún nivel de racismo. Yo no lo creo. Yo creo que a lo mejor se ha aprovechado de circunstancias políticas que existen desafortunadamente. Aquí en este país, y me duele decirlo, Jaime, pero sigue cierto nivel de perjuicio contra personas de color, contra personas de cierta orientación sexual, contra los inmigrantes. Y ¿cuál fue lo genial de Donald Trump? Fue de hacer una colección de todas estas frustraciones, de todos estos perjuicios, de todos estos odios. Todo, todo. Y lo que es interesante es que hoy en día, a pesar de todas las críticas, él sigue con un 40, un 42% de aprobación. La gente dice, bueno, eso es malo. No, no, no es malo. Son números buenísimos. Son para él. Claro. Porque ese número no va a vacilar. Ese 42, 43% puede ser suficiente para ser reelecto. Última pregunta en este segmento que tenemos que ir a una pausa. Yo creo que Biden no va a capturar la nominación y creo que Sanders tampoco. Creo que ninguno de ambos sería el mejor candidato demócrata. Ahora, te pregunto a ti, de los que están en carrera, que son como 23, ¿no? ¿Cuál te gusta más a ti? ¿Cuál crees que le daría mejor batalla a Trump? Mira, mi esposo y yo somos simpatizantes y incluso hemos contribuido económicamente a la campaña de Joe Biden. Claro. Dicho eso. Porque son amigos. Ustedes son buenos amigos. Es la selección segura, ¿no? Más fácil para el Partido Demócrata. Dicho eso, hemos visto en un sinnúmero de ocasiones donde ocurre el fenómeno de que alguien surge. Puede surgir en el caucus de Iowa, puede surgir en la primaria de New Hampshire y de pronto viene de la nada, va a Carolina del Sur, va y de pronto se crea en el favorito de la nominación. ¿Quién sería ese candidato? Puede ser cualquiera de ellos. Incluso una mujer, por supuesto, ¿no? Definitivamente. Tranquilamente, una mujer. Kamala Harris de California, una mujer extremadamente impresionante. Sí, sí. Y a mí me gusta mucho el alcalde gay. Me encanta. Mayor Pete. Mayor Pete. De South Bend, Indiana. Sí, Indiana. Excelente. Es fantástico. Hoy leí en el New York Times que están celebrando él y su esposo un año de casado. Esto me parece fantástico para la libertad en Estados Unidos. Bueno, manda, yo creo que manda un mensaje claro. Claro. De que somos, igual que elegimos por primera vez un presidente afroamericano negro hace 10 años, pues que somos un país donde cualquiera. Sí. No importa, como decimos, ni el background, ni el color, ni su orientación, tienen la misma oportunidad que cualquier otra persona. Tal cual, tal cual. Y por eso yo tengo un programa de televisión en este país. No me lo darían en ningún otro. Regresamos después de la pausa con Alex Penelas. Un aplauso. Buenísimo. Bueno, nos visita esta noche el exalcalde, muy exitoso alcalde de Miami por ocho años, Alex Penelas, que además es ahora consultor, abogado y analista político. Tú eres analista de Univisión todavía, ¿no es cierto? Bueno, en este momento no lo soy exclusivo, como fui por muchísimos años. Eso ahora me da la libertad de hacer otras cosas como estamos aquí, ¿no? Claro. Pero sí, por muchos años lo fui, con Univisión TV y radio también. Claro, claro. Bueno, tú y yo ya no somos muchachos, ¿no? Ya tenemos más de 30 años. Sí. En este país. Y algo hemos visto de política. ¿Quién es el mejor presidente de Estados Unidos que ha visto tú, desde que tengas uso de razón? Mira, yo tuve, bajo mi administración como alcalde, tuve muy de cerca con la administración de Bill Clinton. Claro. Creo que él fue un presidente extraordinario. Fue alguien que, primero, tuvo al frente un periodo de paz mundial que fue bien importante, ¿no? Sí, sí. No necesariamente todo era como resultado de sus esfuerzos, pero sí fue un momento importante en la historia global del mundo. Y la economía marchó increíblemente. Marchó increíblemente. Fue uno de los últimos periodos donde vimos un superávit por parte del presupuesto federal. Pero a la misma vez se le ha dado poco crédito a él en alguna de las reformas más importantes de este país. Por ejemplo, la famosa reforma de Welfare to Work, los antiguos programas de Welfare. ¿Te recuerdas esa época, Jaime, en este país donde eran tantas personas en los sistemas de Welfare? Sí. Ese cambio que, para un demócrata, fue un cambio políticamente difícil, ¿no? Sí, sí. Porque esa agrupación eran personas que típicamente apoyaban los candidatos demócratas. Sin embargo, él logró cambiar eso de una forma significante. Fue un presidente que le dio mucha participación a los niveles locales de gobierno. O sea, compartía los ingresos del gobierno federal con preferencia a las prioridades locales. Fue la última vez donde vimos dinero federal realmente llegar a lugares como el condado Miami-Dade para el tema del transporte. Entendía la importancia del gobierno local, ¿no? Totalmente. Y también tuvo una conexión muy interesante con la Florida y el sur de la Florida. Recuerda que la única elección que él pierde fue su reelección como gobernador de Arkansas porque le dio entrada a los cubanos. O sea, él tuvo una conexión muy especial con la Florida y logró ganar la Florida en sus elecciones presidenciales. O sea, en el periodo mío nunca tuve la oportunidad de conocer al presidente Obama. Creo que la gestión de él fue buena también. Creo que el resumen del presidente Bush, el segundo, también fue un resumen positivo. ¿Quién fue mejor? ¿El Bush papá o Bush hijo? Bueno, en periodo de tiempo claramente Bush hijo tuvo ocho años. Presidió durante la crisis del 9-11, que lo hizo yo creo que extraordinariamente bien. Fue un momento bien difícil para este país. Pero el presidente Bush padre... A mí me gustaba más el papá. Bueno, ahí iba. Es una persona especial. Sí. Es un hombre extraordinario. Sí. Es un hombre con una larga historial de servicio a este país. Sí, sí, jefe de la CIA, embajador en China. Le cabía el mundo en la cabeza, ¿no? Y yo creo que contra cualquier otro contrario, él hubiera sido reelecto. Lo que pasa que ahí es donde surge, estábamos hablando ahorita de candidatos que surgen. Sí, sí. Bill Clinton surge a pesar de ciertos escándalos que le salen en las primeras primarias demócratas. Lo recuerdo, lo recuerdo. En el 94, creo que fue. No, 92. En el 92. Jennifer Flowers. Exactamente. Y Ross Perot, ¿te acuerdas de Ross Perot? Bueno, muchos dicen que por Ross Perot es que Bill Clinton fue presidente. Sí, sí, Bush papá perdió la relación. Los 10 puntos que sacó Ross Perot en esa elección, pudo hacer la diferencia en esa elección. Ahora, hemos hablado de Clinton, que yo también creo que fue un muy buen presidente, y de Bush papá. Bush papá hace 30 años, el año 89, dijo, bueno, en Panamá hay un narcodictador, Noriega, se ha aliado con Pablo Escobar, era uno de los nuestros, nos ha traicionado, tenemos que intervenir. Entró, diciembre del año 89, y estuvo 41 días, y acabó con la dictadura de Noriega. Desde entonces, Panamá es una democracia sólida, que no tiene además fuerza militar, acabaron con la fuerza militar. O sea, que yo creo que Bush papá hizo un gran trabajo en Panamá, un gran trabajo. Y que yo recuerde, al menos en el contexto de América Latina, es la última vez que Estados Unidos usó la fuerza militar para defender sus intereses y para promover la libertad y la democracia en la región. ¿Tú crees que esa operación contra Noriega hace 30 años fue exitosa, fue bien planteada, se justificaba? Bueno, yo creo que la historia ha demostrado que la respuesta es que sí, ¿no? Yo creo que la amenaza que presentaba ese régimen, no solo al concepto de la democracia en el mundo, sino también los peligros específicos para los Estados Unidos, más que justificó esa operación. Y la historia lo ha demostrado. La historia lo ha demostrado. Lo que es interesante es como lo mismo no sucedió en Cuba, ni ha sucedido en Cuba, no ha sucedido en Venezuela. Correcto. Aunque supuestamente tenemos todas las opciones sobre la mesa, ¿no? Supuestamente. Y recuérdate que en el tema de... Yo creo que no están todas las opciones y ni siquiera está la mesa. Bueno, es lo que han dicho. Es lo que han dicho. Sí, pero yo no veo ni la mesa, ¿eh? Correctamente. Pero, y recuérdate que lo de Venezuela no es lo reciente de hace unos años con Maduro. Lo de Venezuela viene andando ya hace más de 20 años. Correcto. ¿No? Y lo de Cuba, 60. Correcto. Ahora, Venezuela. Lo mismo que Panamá con Noriega, Venezuela es una dictadura criminal que alienta el narcotráfico. Noriega enviaba cocaína a Estados Unidos asociado con Pablo Escobar. Los chavistas lo han hecho asociados con carteles mexicanos, pero han enviado toneladas de cocaína a Estados Unidos estos últimos 20 años. O sea, hay pruebas suficientes, ¿no? Hay sobrinos de Maduro presos en Nueva York, por eso, digamos, ¿no? Hay grandes capos del ejército venezolano, uno de ellos, Hugo Carvajal, presos que dan suficientes testimonios respecto de eso. Que Venezuela es una narcodictadura. Si es una narcodictadura como era Panamá hace 30 años, te pregunto respetuosamente, ¿no se justificaría usar la fuerza militar como se usó en Panamá, o de una manera más corta, rápida y eficaz, para destruir a esa narcodictadura? Mira, tienen que existir elementos dentro de las ramas militares de este país que claramente le están aconsejando al presidente que no lo haga. Porque empezó, yo creo que agresivamente, como dijiste tú anteriormente, con esta opción sobre la mesa, y se han retirado poco a poco, ¿no? ¿Por qué crees que ha ocurrido eso? De esas declaraciones. Creo que es la presión de las ramas militares. Esa es la parte técnica. Vamos a hablar de la política. En la parte política, ese 42% que habíamos mencionado hace un rato, que apoya a Donald Trump, realmente, en mi modesta opinión, no le interesa el tema de Venezuela. Ese para ellos no es el tema. Al contrario, si fuera por ello, los Estados Unidos no estuvieran vertiendo recursos en ninguna parte. Es tremendo lo que has dicho, pero es verdad, ¿no? Pero es verdad. Para ese 40% de núcleo de Trump, Venezuela es una provincia de México. Exactamente. ¿No es cierto? Y que lo que pase en Venezuela, lo que pase en México, que se arreglen en ellos. Y lo mismo con Cuba, por cierto. Lo mismo con Cuba. O sea, son temas que para esa base política... Entonces, él se puede dar el lujo, el presidente puede dar ese lujo de venir aquí, el vicepresidente puede venir aquí, decir algunas cosas, como lo han dicho, con una audiencia muy limitada, Jaime, muy limitada, ¿no? Porque saben que los márgenes de la Florida son de 10, 20, 30 mil votos. O sea, se pueden dar ese lujo sin perder la base, pero cuando regresan a Washington, ¿qué hacen? Nada. 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 Al punto que hay más de 70 mil venezolanos en este país sin un estatus legal, pidiendo un estatus de protección temporal... Y no se lo dan. Y no se lo dan. Con lo cual tú dices, pero si ustedes están a favor de la causa de la libertad de Venezuela, ¿por qué no comienzas dándoles un tipiés a estos muchachos? Y apoyado por miembros de su propio partido aquí, Mario Díaz Valar, un sinnúmero de políticos republicanos de aquí mismo, sin embargo no lo va a hacer. O sea, quieren que los venezolanos sean libres allá, pero no sean libres acá. Comiencen con los que están acá. Exactamente. O sea, ese es el doble sentido que vemos en la política. Ahora, yo te pregunto, tú como analista político refinado, ¿tú crees que de aquí a noviembre del próximo año el presidente Trump va a usar algún tipo de fuerza militar en Venezuela o no lo ves? No lo creo, no lo creo. Y de nuevo, me tristeza decirlo de esta forma, pero creo que políticamente a él no le hace falta hacer eso. Ahí discrepo yo de ti. Yo creo que si él políticamente libera a Venezuela, pensando en su reelección, egoístamente en su carrera política, si él libera a Venezuela, no solo gana la Florida, puede ganar también otros estados de alta densidad hispana. Pero la amenaza de un fracaso, aunque sea un fracaso mínimo, la amenaza de ciertas bajas por parte de tropas de los Estados Unidos, todas esas amenazas yo creo que pudieran perjudicarlo a él extremadamente en su base política. Porque él es muy renuente a ir a la guerra, ¿no? Al menos en la campaña era muy renuente, ¿no? Sí, y creo que las acciones que él ha demostrado en estos dos años es una... que él va a ser muy cauteloso en lo que es acción militar. Con lo cual tú no crees que Estados Unidos va a usar la fuerza militar en Venezuela en los próximos 18 meses. Es una circunstancia muy extraordinaria en los próximos meses. Sí. Algo diferente de lo que hemos visto hasta el momento. Dicho eso, ¿a ti te gustaría, a pesar de que creemos que es improbable, te gustaría que usara la fuerza militar? Solamente en casos extraordinarios. Y este no es un caso extraordinario. Yo creo que en este momento yo no tengo la información que tiene él, que tienen los expertos militares, como un observador informado. No, yo seguiría los esfuerzos que él está poniendo ahora de las sanciones, de intervenciones diplomáticas. Creo que el hecho que reconoció a Guardó tan pronto como lo hizo fue... Fue bueno. Fue muy bueno. El embargo petrolero ha sido buenísimo también. Desafortunadamente no ha resultado en lo que hemos querido. O sea, yo seguiría con esas presiones económicas, esas sanciones, y siempre utilizar intervención militar como una última opción. Claro. Bueno, yo ahí discrepo cordialmente de ti. A mí me encantaría, ¿sabes qué? Me encantaría que el Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia, expidiera órdenes de encauzamiento criminal contra Maduro, Cabello y dos más. Órdenes de arresto. Y entonces ellos tienen la misma estatura que el Chapo. ¿Me explico? Son el Chapo. Como en Venezuela no hay justicia, tú no puedes pedir extradición, tú entras y sales. Entras, los capturas y te vas. Una operación relámpago como la de Bin Laden. ¿Eso no te haría feliz, Alex? Sí. Completamente feliz. Seríamos tan felices. Seríamos muy felices. Maduro y Cabello con unos mamelucos naranjas en una cárcel de Texas. Estuviéramos completamente felices. Ahora que eso se realice o no, veremos a ver. Pero yo en mi imaginación ya veo los helicópteros encendidos. Déjame soñar, ¿no? Déjame soñar. Vamos a soñar juntos. Vamos a soñar juntos. Última pregunta, ¿no? Que me parece que a veces es un tema que queda por ahí perdido. Pero, ¿qué hacemos con Cuba? O sea, ¿qué puede hacer Trump para ayudar a la causa de la libertad en Cuba? Lo que ha hecho ha sido bueno hasta ahora. ¿Qué es como desandar el camino que había hecho Obama y congelar lo que Obama había convertido en una luna de miel? ¿Cómo ves eso? Pero, Jaime, esto es un peloteo. Ni lo que han hecho los demócratas ni lo que han hecho los republicanos han funcionado. Hemos tenido cuántos presidentes en los últimos 60 años de ambos partidos. Sí. Y absolutamente nada positivo ha sucedido. O sea, sí, el presidente Obama, por una parte, pensó que ciertas aperturas iban a crear la oportunidad para que ese cambio vendría de adentro. No vimos gran cambio. El presidente Trump, interesantemente, con la elección, el pico de la piragua, como decimos nosotros, vino a Miami en octubre del 2016, vio el famoso discurso y le doy crédito. Cambió toda la política de Obama, pero tampoco ha resultado. No, ni una cosa ni la otra. Ninguno de los dos. ¿Cómo era lo de la piragua? El pico de la piragua. ¿Qué es el pico de la piragua? El pico de la piragua, como decir, estás ya en lo último, que te falta poco. No tiene esperanza. You're done. Esperemos que Maduro esté en el pico de la piragua. En el pico de la piragua. Un aplauso para Alex Penelas. Gracias, querido Alex. Por favor, vuelve pronto. Sí, cómo no, sería un placer. Necesitamos gente inteligente como tú en la televisión en España. Y vuelve a la política, hombre, que eres un político formidable. Muchas gracias, Año. Aplausos para Penelas. Gracias. Regresamos después de la palabra.